¡Suscríbete al canal! Hola, tengo mi cipote en la mesa, te lo voy a depositar en toda la frente y te hace con el cipote pan ¿Vale? Te hace una carretera, impresionante Pero bueno, vamos a ver los delitos, chavales, vamos con ella De verdad, si os mola, dejar ese like, esa suscripción Y nos vamos de una ¡Let's go! Aunque no lo haya dicho en muchos vídeos Tengo Instagram, ¿sabes? Soy una persona normal Está en todas mis redes sociales, aquí abajo en la descripción Y en Instagram estamos a puntito de llegar a los mil Así que os agradecería un empuje así, bien fuerte, ¿vale? Para veros cuando subo yo los vídeos y cosas de esas, ¿vale? O sea, y rayadas mías Que yo publico todo, tengo muy pocas historias Para mejores amigos, ¿vale? Siempre publico todo normal Así que nada, vamos a verla ¿Qué cojones? O sea, ha entrado en una tienda de pescado Y ha empezado a cantar por la cara Porque no ha salido todavía en el videoclip ¿Qué? Nos quiere reflejar con luz delito Voy a buscar por ahora Por ahora lo único que voy a Lo voy a buscar es esto, ¿vale? Porque yo sé que me vais a matar O sea, en plan No es que me vayáis a matar Es que yo necesito ver ¿Qué es esto? ¿Vale? Wow, la política empieza a ser ¿Vale? Luz delito la rompe toda El delito de deufración del fluido eléctrico Yo creo que eso no es, ¿eh? Eso no es Luz delito tiene que tener algún significado O sea, a mí no me jodáis Porque es que ya estoy rayadísimo Porque con la de la otra La de canguro Me la liasteis, ¿vale? Me la liasteis Porque yo, claro Yo no sé cómo iba la política en la Argentina Voy a intentar Estar a fuego, ¿eh? A fuego entenderlo ¿Qué pasa con el puto autotune? Está como todo el rato Está como subiendo y bajando todo el rato O sea, no sé qué cojones ¿Qué cojones es esto? Es que está como Os lo prometo El autotune está subiendo y bajando De grave a agudo A muerte O sea, escucharla bien Tenéis como siempre el link de la canción original Aquí en la descripción Pero estoy súper rayado O sea, está muy guapa también No sé por qué Tienes todos putos hits, tío No entiendo Que se le quita el enchufe Y a la vez se le quita la voz ¿Una parada ahora por la cara? ¿Va a meter ahora un flow? ¿O va a meter ahora otra canción en sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Porque es que ya me rayo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se pone a hacer beatbox? Es que se pone a hacer beatbox Yo no entiendo ya No entiendo ya Porque es que esto es espectacular O sea, espectacular Yo no tengo que decir nada Solo voy a decir Hi Hitler Y me voy Me voy Porque es que yo ya Es que no sé, tío Porque son todos buenos temas Es que no tengo nada canalizado O sea, el videoclip es una pasada Por ahora con la moto Las subidas y bajadas de tono Ahí por la cara de grabacudo Espectacular Por la cara O sea, han salido dos hombres jugando A ver si agarran un corazón Por la cara O sea, por la carísima Esa toma Yo no he visto una toma más Por la cara Por la cara Que esa O sea Esa toma Es totalmente Yo qué sé Vamos a poner algo ¿No? Porque Pero qué puta cara No, no he entendido esa toma ¿Vale? En plan El hombre ahí Está por la carísima ¿No? Porque yo qué sé Tiene que estar Pero o sea What the fuck Qué rayada Vaya temazo, colega Vaya temazo, colega Vaya temazo Vaya temazo Es que Es que Es para volerse en plan ¡Ay! ¡Qué saturación! No, la verdad es que Es una saturación Que haya habido tantos temas Y sean todos perfectos No tengan ni una parte Que yo diga Bueno Pero es que no Es todo muy bueno Es todo muy bueno Joder Claro que sí ¡Arriba España! Pues ya está Hasta luego Buenas tardes Venga Hasta luego Hasta luego Realizado por la casa al lado Por la casa al lado Yo creo que Ahora la casa al lado Va a ser la que La que tú vas ahí No porque has dicho Yo quiero también esto Yo quiero también esto Bueno gente Llegamos al final Al final del álbum Espero que valoreis el esfuerzo De estar así Que no puedo ni respirar Ni hablar Y básicamente De haber grabado Estos seis videazos ¿Vale? Os hago un recuento Por si no habéis visto Ningún vídeo Y estáis viendo este Por la carísima Neopistar criminal Wax no va a bajar Wax ocupa Wax pantano Y Wax fresco Todos los vídeos Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!